Buenas noches, hoy es lunes 30 de enero, sí, sí, seguimos en enero, y estamos en vivo desde la Universidad de la Comunicación y el Facebook de Rumbacan. Yo soy Johnny Carmona, son las 7 con 10, y hoy vamos a charlar con Mariano Serkin, el CEO y fundador de Isla. Bienvenido. Johnny, muchas gracias por la invitación, bueno, y un saludo a todos los que tienen ganas de compartir un rato junto a nosotros para esta charla, en la que vamos a tratar de inspirarlos, ya que a cambio les robamos la atención. Sí, no, 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 la verdad es que es, pues, técnicamente, como dije, seguimos en enero, y creo que eso nos da pie como para todavía tener este mes de reflexión, de qué pasó el año pasado, hacia dónde vamos a ir el año, pues, este año, ¿no? ¿Qué se espera de los proyectos? Entonces, primero cuéntanos un poco de Isla, ¿cómo definirías Isla? Buenísimo, muchas gracias por la pregunta. Bueno, a ver, ¿cómo definiría Isla? Isla nace como, bajo la idea o el propósito de ser una agencia que tenga un learning mindset, ¿no? Entonces, básicamente diseñamos una agencia que pensara con el mindset de una consultora de negocios, para agregarle a la estrategia de comunicación una estrategia previa que tiene que ver con una estrategia de negocios, y empezar a desarrollar metodologías que tienen más que ver con el mundo de conocer el consumidor, y con el mundo de crear campañas routed en la cultura, a partir de un entendimiento más alto, a partir de herramientas de research, empezamos a desarrollar esas metodologías, y después la evolucionamos a una agencia full funnel, pero esencialmente nace como una agencia creativa con el mindset de una consultora de negocios. Ok, entonces eso es importante, ¿no? Porque creo que hay palabras clave que nos dan como casa productora, agencia, ¿no? O sea, entonces... Exacto, exacto. Y después creo que tiene que ver con cómo podemos incorporar, yo, la gente, todos los que trabajamos en islas somos islanders, de alguna manera, entonces básicamente lo que tratamos es de encontrarnos con gente que tenga un learning mindset, ¿no? Porque hoy estamos todos trabajando para problemas que hace un año no existían, ¿no? Entonces, para poder abordarlos, primero necesitamos querer aprender. Entonces, bueno, ese es un poco el desarrollo de agencia que fuimos estableciendo, y estamos estratégicamente en tres países. Estamos en la Argentina, en Buenos Aires, en Brasil, en San Pablo, con una oficina también, y una oficina en México, en Ciudad de México, donde yo estoy basado. Ok. Que además ahora, con todo lo que sucedió, pues, en sobre todo 2020, pues hoy la presencialidad y quizá el que todo el equipo esté reunido en la misma locación, pues resulta un poco como, pues poco práctico quizá, ¿no? Sí, yo creo que hoy me parece que tiene que ver con pensarla como un lego, ¿no? Donde las cosas se puedan conectar en el momento necesario. Nosotros tenemos oficinas en los tres países, de hecho acabamos de inaugurar nuestra oficina en México, porque nos acabamos de mudar, cerca de Campos, en frente de la fuente de Campos Elicios. Básicamente creo que es como, hay que pensar en las oficinas como un lugar de encuentro, ¿no? Un lugar de encuentro para trabajar, casi como si fuera un workshop, ¿no? En esa metodología, más que un lugar para que la gente esté obligada a venir todos los días. Me parece que esa es la dinámica que la pandemia vino a romper, pero me parece que la pata física, en este mundo physical, no solo digital o físico, sino physical, me parece que la pata física ayuda a que los grupos se empiecen a unir. Y después me parece que cuando vos le agregás textura local, nosotros en México tenemos todo talento local, en San Pablo también, y en Argentina también, eso es lo que ayuda es a tener cosas en común con el lugar, ¿no? Y con nada, y enriquecer el punto de vista de todos. Me parece que en la diferencia de punto de vista es donde está la creatividad, ¿no? Donde están las miradas estratégicas que realmente tienen valor. Sí, creo que se va nutriendo, ¿no? La interdisciplinaridad y también la interculturalidad, ¿no? Porque pues teniendo las tres locaciones principales, los equipos se van nutriendo unos a otros desde el valor. Exacto. Y las características locales que después se vuelven latinas y universales, ¿no? Exacto, exacto. Y también, esencialmente, cuando uno tiene que tratar de volver a las bases todo el tiempo del propio negocio, por más que uno sea generacionalmente diferente, pero me parece que parte del éxito de lugares icónicos tiene que ver con ser un imán de talento, ¿no? Entonces, cuanto más talento puedas reunir de diferentes lugares, cuanto más multicultural pueda ser ese talento, no solo hablo de naciones, sino también de perfiles, de personas, me parece que más rica es la transformación que ese lugar puede generar en una industria. Completamente. Y ahora, con este establecimiento de cómo se trabaja y en qué consiste ISLA, cuéntanos un poco cómo fue 2022 para ISLA. Y 2022 fue un año muy bueno, con muchos aprendizajes. Tuvimos la posibilidad de escalar este modelo, que ya era un modelo regional y local, escalarlo a global, hicimos la campaña, tuvimos la oportunidad de ganar la campaña de Gatorade para la Copa del Mundo, la campaña global, y empezar a jugar en ligas globales, y también tomar esos aprendizajes para después escalarlos a la región, ¿no? Porque cuando uno trabaja a nivel global, desarrolla una campaña que tiene que tener un toolkit y que tiene que poder implementarse en todos los mercados, en mercados muy diferentes, con necesidades diferentes, con momentos de una marca, con edades diferentes, ¿no? No es lo mismo una marca en un mercado donde nació, que una marca donde trata de incorporarse, y por ahí es más challenging, ¿no? Que icónica, como el lugar donde nació. Y también eso nos permitió tener perfiles diferentes, de talento dentro de la agencia, para empezar a tener proyectos más globales. Empezamos a trabajar en todo lo que era el desarrollo de la parte fintech, de lo que has pedido ya, que es un quick commerce muy grande en lo que es la región, y es de nivel y giro en el mundo. También aprendimos de lo que es el mundo de los métodos de pago, y eso también era algo que queríamos incorporar, digo, siempre trabajando en la intersección de aprender y crear, ¿no? Esta cosa de poder aprender en el camino, me parece muy importante. Bueno, después tuvimos la oportunidad de trabajar para Doritos, para marcas como Sabritas, que también son marcas icónicas, para Motorola en Brasil, y empezando a trabajar para algunas marcas tecnológicas muy fuertes aquí en México, que, bueno, muy pronto, por confidencia, ya lo vamos a poder decir. Pero bueno, la verdad es, después con algunas marcas más del mundo de los automóviles en la Argentina, digo, tenemos como un roster de clientes que tratamos de escalar todo el tiempo, y como uno de los objetivos que nos planteamos el año que pasó, fue entender mucho el mundo de fintech, porque entendemos que todo va a evolucionar hacia ahí, digo, cualquier marca de consumo masivo el día de mañana puede tener una tarjeta o un programa de lealtad para acumular puntos y queríamos aprender de un fenómeno que sabemos que va a ocurrir más temprano que tarde, y bueno, ese es un poco el recorrido, como en un pantallazo de lo que fue ISLA. La verdad es que todas las marcas que estás planteando son bastante interesantes, ¿no? O sea, creo que son marcas fuertes, son marcas relevantes. Me gustaría saber, digo, en la medida de, obviamente, lo confidencial que pues no, pero siendo esta parte de consultoría, ¿qué servicios específicos ofrece ISLA? ¿No? O sea, ¿por qué una marca se acerca a ISLA? ¿Y por qué es relevante o diferente a las demás del rubro? Ok, ok. Yo creo que, a ver, me parece que los lugares tienen que tener un punto de vista, tienen que creer en algo, ¿no? Porque después la gente que trabaja y es parte de esa cultura, cree en eso mismo, que vos elegiste como un lugar para juntar una comunidad que piensa la comunicación de una manera. Nosotros creemos que hay como tres grandes vientos de frente que enfrentan hoy las marcas, que tiene que ver con revitalizar una propuesta de valor. Cuando uno piensa en marcas como los cereales, donde en algún momento la propuesta de valor era que eran ricas porque eran dulces, que hoy el azúcar significa algo que los aleja de su consumidor, y empiezan a transformar esas propuestas de valor, empezar a hablar de energía en lugar de hablar del azúcar. Me parece que en ese mundo de revitalizar las marcas, entender las necesidades, los mid-states de un consumidor y explorarlos en profundidad, ya sea a nivel cualitativo, a nivel cuantitativo, ya sea a nivel etnográfico, me parece que ahí es donde está el primer diferencial de cómo podemos transformar ese aprendizaje en insights accionables. Y después, para mí tiene que ver con, más allá del valor que vos le puedas aportar a una marca, que tiene que ver con la creatividad que puedas hacer, o la estrategia que le puedas presentar, después hay un mundo de los procesos, que ahí también nosotros creo que nos diferenciamos muy bien porque creamos procesos más pensando como si fuéramos ingenieros. Nos gusta pensar nuestro mundo, pero en la intersección de otro. Porque creemos que podemos traer cosas más interesantes a este que también necesita revitalizarse. Entonces empezamos a crear workflows de trabajos que sean más dinámicos con personas que están más acostumbradas a los Excel y a entregar y hacer un delivery de las piezas y de lo que sería crear una campaña donde el sistema digital sea parte del sistema nervioso central. Y para eso, bueno, tener los perfiles de personas que puedan llegar a ese mundo full funnel y que incluso puedan llegar a esa conversión en el mundo del e-commerce. Me parece que ahí tiene que ver con compensar una agencia con el mindset de un equipo de marketing digital. Además, todos estos temas van cambiando conforme tú y yo estamos platicando. O sea, es un tema tan dinámico, pero a la vez volátil, incierto. O sea, que yo creo que además de todo esto que estás planteando, también ustedes, o sea, supongo, que tienen que manejarle el plan B, el plan C y el plan D por si algo sucede con la marca, ¿no? Exacto. Yo creo que ahí tiene que ver también con los perfiles y cómo uno piensa, cómo piensa un lugar y en función de eso después ejecutarlo con las personas, ¿no? Claves. Yo creo que la comunicación en una época era el Navy. Imagínate el Navy que es la armada, ¿no? Esa embarcación gigante. Después se evolucionó al mundo más de los piratas. Llegaron las Indies. Y yo creo que hoy el mundo es un poco más el reflejo de lo que tú decías, Johnny, que me parece que tiene que ver con pequeñas embarcaciones, más como, viste, las embarcaciones de pequeñas, medianas distancias que con las velas van cambiando según por dónde sopla el viento, ¿no? Y hay cinco personas en esa embarcación y van cambiando según el viento. Bueno, me parece que el mundo de la comunicación se parece más a eso. Entonces, ¿de qué manera vos puedes armar equipos virtuosos de cinco que vayan cambiando según el problema que hay que resolver? Que el de hoy puede ser muy diferente al que mañana se plantea y que eso hace que cambie todo de un día para el otro. Sí, porque yo incluso recuerdo ciertas pláticas de estrategas digitales donde dicen, oye, tenemos todo... Mira, pongo este ejemplo siempre. Porque sucedió el año pasado, ¿no? Bueno, el 8 de noviembre, déjame nada más corroborarlo, pero según yo sí, el 8 de noviembre estaba... Bueno, se planteó... El día de Disney Plus, ¿no? Entonces, se hizo publicidad... 8 de septiembre, perdóname. 8 de septiembre. Entonces, el 8 de septiembre era el día Disney Plus y ese día se iba a estrenar... Bueno, se estrenó la de Pinocho con Don Hanks, todo. Había espectaculares con eso. ¿Y qué pasó el 8 de septiembre? Se muere la reina Isabel, ¿no? Entonces, claro. O sea, claro, no es que el día completo se le haya aguado a Disney Plus, pero sí la atención digital estaba en otro lado. No estaba en el estreno de Pinocho. No estaba en todo lo nuevo que se estaba estrenando por el Disney Plus Day, ¿no? Entonces, las cosas son así de volátiles y raras y no dependen de ti. Tú puedes tener la estrategia perfecta con la producción impecable, con todas las cosas así, pero también hay un mundo allá afuera sucediendo y que ya sabemos que huele a la mosca y lo digital se colapsa. Sí. Entonces, por ejemplo, desde tu experiencia y toda esta parte de consultoría y de actividad digital, ¿cuál sería un bonito consejo quizá para una marca que está planeando algo y que de repente ya está así poniendo publicar y de repente explotó algo por allá y la atención se fue para allá, ¿no? Sí, yo creo que la comunicación históricamente eran grandes victorias, ¿no? Eso era la comunicación. Y me parece que hoy el mundo desde las pequeñas victorias para después escalarlas. Entonces, me parece que cuando vos trabajás sobre la base de pequeñas victorias, el corto plazo te permite responder mucho más rápido que cuando vos planificaste algo que iba a ser gigante y bueno, después te pasa que te pasa un elefante que no viste venir por el frente, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver con... Hay una modularidad que tienen que tener las cosas hoy que es importante mantener. Completamente. Y creo que incluso también como este control de daños a nivel emocional de las personas de la marca, ¿no? O sea, ya se nos va a caer todo, esto no va a funcionar, a ver, ¿no? Exacto. Yo creo que sí, también tiene que ver con con entender un sistema. A veces vivimos en el mundo donde se le agregó un elemento más, una dimensión más que es contexto, ¿no? El contexto te cambia, como pasó con la muerte de la reina Isabel. Bueno, el contexto cambió y eso tiene implicancias. Entonces, uno tiene que poder responder rápido entonces, implicancias. Después creo que también dependés de qué tan rápido puede responder ese anunciante, ¿no? Porque una agencia puede querer responder muy rápido, pero los anunciantes también tienen procesos. Entonces, yo creo que hay como una modularidad, como te decía, de empezar a pensar las campañas escalables en el tiempo que permitan trabajar más como con el nervio y la tensión que tiene el mundo digital. que es muy diferente al que estábamos acostumbrados, ¿no? Yo siempre, siempre me gusta decir que cuál era la relación, cuál era el acuerdo, siempre hay un acuerdo. Cuál era el acuerdo que tenía la comunicación en los 70s y en los 80s y principios de los 90s con la gente. Bueno, el acuerdo era muy simple. Vos ves televisión y yo te la pago. ¿Por qué? Porque te doy publicidad que hace que vos puedas ver televisión gratis. Cuando aparecen las multiplataformas, ese contrato se rompe. Vas a hallar de que ahora estemos más cerca de que vuelva a pasar. De que las plataformas, multiplataformas, vuelvan a tener comunicación, ¿no? Y hagan que tu suscripción sea más barata. Pero hasta que eso vuelva a pasar, me parece que me parece que si queremos capturar la atención de la gente, tenemos que entregar algo que tenga valor, ¿no? Digo, cómo uno construye una marca, me parece que no capturando valor como es el mindset del marketing de ayer, sino creando valor, ¿no? Agregándole valor a ese usuario. Sí, porque además creo que eso es lo que hoy buscamos, ¿no? O sea, porque habiendo tantas marcas con tantos productos, con tantas opciones, en realidad estamos buscando las opciones que sí agregan valor a nuestra existencia y quizá también algo que pues ya medio empieza a sonar repetitivo, pero pues la experiencia, ¿no? O sea, yo lo que quiero es la experiencia, la narrativa, el valor que aporta mi vida y por eso voy por una marca o por la otra, ¿no? Exacto, exacto. Sí, pensemos que hoy la gente quiere comprar marcas en las que le gustaría trabajar, ¿no? Pensémoslo, o a uno le gustaría trabajar en Apple y por eso compro un iPhone, ¿no? Entonces, digo, me parece que está la cultura del lugar, digo, me parece que hoy la comunicación es algo mucho más grande de lo que era antes, ¿no? Digo, me parece que hoy el walk the talk es importante en función de no solo lo que dice tu campaña, tu anuncio, sino también lo que está haciendo la compañía, ¿no? Eso también es parte de la campaña o de la estrategia de comunicación. Completamente. Y con todo este escenario, con toda esta mesa puesta de este año, ¿cuáles son las cosas que nos puedes contar que esperan en 2023 de Isla? Y a ver, me parece que tiene que ver con seguir siendo mejores. Primero, seguir aprendiendo, poder seguir amplificando este modelo de negocio en las marcas con las que tenemos y tener casos cada día más efectivos. Me parece que nuestro sueño siempre es ayudar a las marcas icónicas, ¿no? Y ser un imán del mejor talento y eso incluye el mejor talento también de los marketers. ¿no? Los que tienen ganas de generar cosas, de hacer que las cosas pasen. Me parece que el mindset de Isla es un poco, me parece que es un poco diferente. Yo trabajé mucho tiempo en, lideré mucho tiempo en la agencia del campo, que fue una agencia muy emblemática, creativa en la región y en el mundo. Y básicamente creo que nuestro modelo hoy se enfoca en empezar todos los días de cero. entonces cuando vos me decís ¿qué pienso para el 2023? Bueno, hoy pienso en lograr un montón de cosas pero sé que mañana cuando me levante empiezo de cero. Me parece que ese es el mundo donde vivimos y esas son las ganas de también empezar todo el tiempo de cero. Me parece que eso es lo que tratamos de contagiar al equipo y después poder ser un faro de la industria. Eso es como el propósito, el objetivo, la visión que tenemos en lo que tiene que ver. Si queremos hacer un lugar que transforme, bueno, ese lugar tiene que poder influenciar a una industria, al talento de esa industria y en eso estamos. No digo que estemos cerca, digo que todos los días lo intentamos un poco más. Pero yo creo que muchas veces también sin sonar cursi, yo creo que la intención y la voluntad son las que nos ponen en el camino específico de las cosas. ¿No? Entonces, es creo que importante el que se organice esa intención, se organice esa voluntad y se siga caminando hacia esos objetivos que se quieren lograr, ¿no? Sí, y después el propósito nuestro es como muy simple. Nosotros tenemos ganas de crear un espacio que le den ganas a las nuevas generaciones de trabajar en comunicación. Me parece que ese gran desafío. ¿No? Digo, las nuevas generaciones que hoy están mirando YouTube, que están mirando Facebook, que están mirando Meta, bueno, Meta hoy, que tengan generarle deseo de volver a estar en esta industria, me parece que eso es parte del desafío que tenemos que tener todos como comunicadores y queremos contribuir desde lo que nosotros hacemos un poco eso también. Eso es muy interesante sobre todo por el mapeo que se hace de un año que evidentemente no lo hicieron la semana pasada, sino seguramente ya desde antes de acabar el año y estar en las en el camino de conseguirlo. Oye, ¿hay algo en específico que te entusiasme de este año, que consideres que vaya a suceder con la comunicación digital o con las dinámicas de consumo que digas creo que vale la pena ponerle la atención aquí? Mira, yo creo que lo que viene pasando con muchas de las empresas de criptomonedas que tal vez han quebrado en el mundo o que se están retransformando el tema de de las nuevas startups de lo que se está empezando a costar conseguir dinero para empezar a fondearse como solían hacerlo me parece que eso va a ser que metaverso lleve un poco más de tiempo. Yo creo que el primer paso yo creo que hoy todos están hablando de metaverso pero yo creo que la gran transformación va a ser inteligencia artificial porque es lo primero que puede trabajar en intersección de lo que tiene que ver con la comunicación con lo que tiene que ver con la creación del contenido con la producción del contenido con la manera de empezar a relacionarse entre una marca y un usuario entonces que inteligencia artificial va a ser va a ser el lugar más claro donde las grandes tecnológicas van a invertir para que ese cambio se vea más rápido voy a decir que metaverso metaverso hoy es un momento ¿qué momento sería metaverso? bueno es el momento donde tus activos digitales pasan a volar más que tus activos reales ¿no? digo eso es un metaverso es un momento por ahora después iremos viendo creo que parte de de los grandes desafíos del metaverso tiene que ver con web3 tiene que ver con que es una economía descentralizada y eso significa que si algo es descentralizado ¿por qué una marca invertiría en algo que es descentralizado? cuando las marcas buscan la posición jerárquica o dominante ¿no? tiene que ser mindset de competir yo creo que inteligencia artificial va a ser lo que primero va a transformar lo que hacemos no y también se abre toda una conversación sobre incluso derechos ¿no? o sea porque te pongo un ejemplo muy tontito quizá esto que ahora están haciendo gente fans ¿no? sí que agarraron parte de la voz de Ariana Grande y la les acaban de hacer un dueto entre Anita y Ariana Grande cantando Envolver por ejemplo sí buenísimo quedó bien bonito pero pero dónde está el copyright de esto en dónde dónde está como ¿sabes? o sea porque pues ya producir estas cosas se pueden producir de manera muy quizá un término muy coloquial pero muy casera ¿no? o sea no creo que alguien en un mega estudio haya hecho este ejercicio musical pues ¿no? entonces ¿en dónde quedan las producciones oficiales formales con planeaciones con muchas cosas ¿no? sí bueno eso es uno de los grandes debates pasó con Avatar Avatar es la secuela de Avatar tardó 5 años 7 años 8 años en volver a salir no sé los resultados en negocio pero de nuevo vamos a volvemos a este mundo donde donde es más de pequeñas apuestas para escalar que de grandes y gigantes apuestas ¿no? me parece que que sí que es un punto el que tú dices digo va a reconfigurar todo yo creo que va a reconfigurar todo y algunas cosas seguirán siendo como son pero bueno es me parece que nos lleva de nuevo a estar atentos al cambio ¿no? y y podiendo seguir ese cambio yo cuando cuando si no dale 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 no te decía que cuando cuando hablábamos cuando te hablaba del metaverso digo para mí hoy el metaverso a diferencia de inteligencia artificial donde vos me contás algo concreto como lo daría tan grande para mí es que el metaverso hoy es como una pintura que viste esas pinturas que todavía no se secaron y donde todavía es difícil saber cuáles van a ser los colores los verdaderos colores que hay en esa pintura me parece que hoy es 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 una es es algo que está empezando a a a sentarse pero que me parece que va a llevar tiempo a ver qué pasa ¿no? pero pero creo que es importante tenerlo claro tenerlo en la mira porque eventualmente también no solamente es una conversación sobre las marcas o los productos sino también la interacción con los consumidores y sobre todo el papel de las productoras que generan el contenido y el material de las marcas ¿no? entonces creo que esa parte va a estar bastante retadora exacto yo creo que nada en este año creo que lo que veo que se puede venir hacia adelante como el primer elemento de del metaverso puede tener puede tener que ver con ir del D2C que básicamente es el direct to consumer esta cosa de vender al consumidor al direct to avatar ¿no? me parece que ahí puede estar el primer elemento donde donde estemos empezando a dejar de pensar en un consumidor y empezar a pensar en un avatar así que ahí hay como un elemento interesante para empezar a pensarlo pero de nuevo me parece que es que es un lugar donde lo cruzo con una palabra que hace poco decías para experimentar hoy creo que el KPI que puede tener hoy hacer algo en el metaverso tiene que ver con experimentar más que con obtener objetivos de high frequency nada los tradicionales hoy les pedimos a las campañas que corren en social por ejemplo sí completamente pero pues se siente un año retador e interesante sí se siente se siente un año muy retador y creo que creo que a ver me parece que hay algo que cambió que es vivimos en la economía de la atención entonces digo de alguna manera lo que haces tiene que destacarse y eso es un gran impulsor de lo que es la creatividad entonces me parece que soy optimista en lo que tiene que ver con 2023 y lo que uno puede llegar a ver hacia adelante no solo en lo que tiene que ver con lo que podemos hacer nosotros sino como industria completamente pues ahora sí que a ver qué pasa sí exacto el caso de estar listos preparados que no nos tome el tema tan de sorpresa sino bueno sí creo que creo que también a veces parte de la experimentación digo abrir un camino nuevo creo que implica experimentar y me parece que a veces nuestra industria es una industria que sabe ver un ejemplo cuando se destaca y después sabe seguirlo y empezar a crear de ese ejemplo un movimiento un movimiento de ideas entonces me parece que en ese sentido soy optimista bueno eso también es un elemento interesante en el actuar diario o sea la actitud con la que se enfrentan las cosas y si viene una ola cómo es que la vas a tomar ¿no? exacto 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 me parece que ahí sí 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 yo creo que que parte pensar que estamos en vivimos nosotros somos como en la industria del rejection ¿no? como de lo que que te digan que no vivimos en la cultura de que te digan que no que te digan que esto no está bueno que puede ser por otro lado digo me parece que la actitud es clave en lo que tiene que ver con una persona que trabaja en comunicación para no decirlo un creativo porque me parece que hoy me parece que una estratega un planner una project manager digo hoy tenés un 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 head of art digo me parece que hoy esa responsabilidad es una responsabilidad compartida pero la actitud tiene que ser la misma completamente completamente no no decía la misma para lograr cosas que yo siempre creo que hay una frase que es ver para creer cuando vos estás queriendo cambiar algo y hacer algo nuevo bueno es un poco creer para ver vos tenés que creer en eso es al revés la tenés que dar vuelta bueno entonces como como y creer implica nada es bancarte que los otros no lo vean ¿no? ese banco bueno y ese ese proceso me parece que es un proceso interesante cuando uno veía campañas históricas como HBO Boyer ¿no? que agarraban un edificio David Luwars y lo transformaba en una sitcom para contar diferentes diferentes series y contenidos en cada que ocurrían en cada apartamento y vos es una idea que rompe que rompe con la forma tradicional y seguramente fue empujado por gente que creía para poder ver esa idea a cabo y después hay otras reglas que tienen que ver con si si no sé cómo se hace si no sé bien por dónde lo encararía bueno ahí hay algo interesante también ¿no? digo ahí quiere decir que está frente a algo nuevo entonces me parece que también ahí hay algunos elementos que ayudan a estar más cerca de esas ideas que tú hablabas y que son las que las que dan ganas de que aparezcan en ese 2023 y que seguramente aparecerán de muchas agencias sí la verdad es que creo que es sumamente importante como estar así exacto como bueno quizá bueno según yo sí el chavo del 8 y todo eso las antenas paradas y las antenitas de vinil así como el chapulín colorado exacto bueno también esto tiene mucho que ver a veces de pensar como un periodista y encontrar de qué tema hablar no digo hoy trabajamos en la intersección de entonces también aparecen muchas oportunidades uno tiene ganas de profundizar diferentes puntos de vista completamente la verdad oye para ir cerrando pues sin olvidar que somos una universidad y tenemos jóvenes talentos que están inquietos que quieren entrarle en la industria no solamente las agencias de publicidad y las casas productoras sino también las consultorías y toda esta parte también tiene un rubro muy importante e interesante ¿qué consejo les podrías dar como para que se motiven para que continúen y quizás se integren a la industria de la consultoría de la asesoría de toda esta parte? bueno a ver yo el primer consejo que les daría es uno que yo les daría un consejo que yo seguí y que para mí siempre fue esta es una industria donde la gente siempre quiere trabajar en un lugar por ejemplo yo quiero trabajar en esta agencia que tiene este nombre yo el consejo que les daría es que más que buscar agencias o buscar empresas que elijan trabajar con personas me parece que ahí hay algo que es mucho más interesante cuando uno dice yo trabajaría con esta persona independientemente de donde esté esa persona porque esa persona sé que me va a dar la posibilidad de crecer sé que me va a poder mentorear me parece que hay algo en volver más personal en las decisiones y no tanto de entrar a una empresa sino entrar a trabajar con una persona en particular y ver si esa persona saca lo mejor de vos y motiva que con esta generación creo que que puede que pueda ayudarte a crecer más rápido perfecto pues te agradezco muchísimo Mariano por estar aquí con nosotros y pues ahora sí que hay temas que eventualmente si sucede estaría padrísimo que tuviéramos otra conversación para darle seguimiento a toda esta parte que pues es sumamente importante y vuelvo a repetir retadora exacto y aclaremos que todo lo que dijimos hoy mañana puede cambiar claro completamente eso es lo bueno apúrense a ver el video completamente pues bueno te agradezco muchísimo te deseo una muy bonita noche gracias por estar acá te agradezco a vos por el tiempo por el espacio y la verdad que eso es un grande así que agradecerte que tenía ganas de charlar contigo siempre veo los videos así que nada vamos vamos por un segundo encuentro perfecto muchísimas gracias y gracias a ustedes que se conectaron o que están reproduciendo este video después nosotros somos la universidad de la comunicación la comunidad que aporta con ideas cuídense mucho adiós